¡Uno viene a la llora! ¡Uno viene a la llora! ¡Ay, Cirilo, ¿por qué me has tolo de si nada? ¡Ya no vengan tú ya! ¡Cirico, por favor! 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 ¡Lleva a Lady Jockey! ¡Lleva a la llora! ¡Mejor no vaya al aeropuerto mañana! ¡Cirico, por favor! ¡Ya me voy a llorar! ¡Gracias, compadre! ¡Yo amo! ¡Y eso aquí no vuelva jamás! ¡Ya le digo! ¡Ahora con ganas va a venir más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yasenia! ¡Y aunque estés en el cielo, en la tierra, esto sigue haciendo! ¡Aquí no voy a llorar! ¡Pas que no se gusta! ¡Yasenia, ya! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Nos el que están bailando! ¡Déjele que baile también! Está bonita, ¿no? No, 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 no. Estoy grabando. Déjame un ratito. ¿Estás grabando? Sí, sí, estoy grabando, mire. Ya, pues no me voy a estar. Pero no la vas, Gaby, tú sabes grabar. Gaby, mira cómo grabas. Hola. Porque más amaría la gente... Un ratito, dale. Gaby. ¡Gaby,aby! Déjame, déjame. Déjame ver, Gaby. ¡Váyanse allá! Déjame ver, Gaby. ¡Váyanse allá! ¡Ay, María! ¡Adiós, Rafael! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!